No. Entonces, ¿qué pasa? La amistad y la emoción y la alegría no se compra. Exacto, muy bien. Ya no se compra. ¿Qué estás comprando entonces? Una carta Pokémon. Unas cartas Pokémon. ¿Pero qué generan las cartas Pokémon? Lo más importante que me enseñó mi papá, ¿sabes qué fue? ¿Qué? Que no trabajara nunca para nadie. Ajá. ¿Tú crees que eso ya lo tienes claro? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tú sales y consigues un trabajo, te van a pagar muy poquito. Y te van a obligar a que estés mucho tiempo en una empresa que no es tuya. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Pues mejor tener la libertad de tu tiempo. Poder hacer lo que tú quieras a la hora que quieras. Y con mucho más dinero. Es mucho más fácil así. Ok. Ok. Te quedaste así como... Ok. Ok. Bueno, ¿cómo le das para poner un negocio? No sé. Pues pregunta... ¿Cómo crees que yo aprendí a poner negocios? No sé. Me enseñó mi papá algo y luego le fui preguntando. Toda la gente que conocía que tenía negocios, siempre le iba preguntando. ¿Y cómo le haces aquí? ¿Y cómo le haces allá? ¿Y qué pasa con esto? La única manera que tú construyas tu propia manera de hacer negocios, porque no debe ser la mía, debe ser tu propia manera, va a ser si siempre estás preguntándole a tus mentores. Entonces, ¿qué es un mentor? No. Un mentor es como un profesor, pero es alguien que ya hizo lo que está diciendo. Ok. Entonces, el mentor, si tú tienes un mentor de negocios, es alguien que ya tiene negocios. No entendí nada. ¿No entendiste? Por ejemplo, un profesor puede enseñarte cómo... Te voy a enseñar cómo es la lava. ¿Verdad? ¿Pero ha ido a la lava? ¿La conoce la lava? No, ¿verdad? Entonces, te enseña porque, ¿sabes? Hay videos y hay libros y hay cosas. Eso es un profesor. Un mentor, él ya hizo el negocio o un negocio y te enseña cómo le hace él. Eso es la diferencia entre profesor y mentor. Ok. Ok. Ahora, ¿qué dudas tienes para poner un negocio? ¿Cómo le haces? ¿Qué es un negocio? Un negocio. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un negocio? Un negocio. ¿Pero qué es? Un lugar donde vendes cosas. Un lugar donde vendes cosas. No, eso no es un negocio. Entonces. De hecho, esa definición está totalmente equivocada. Entonces, no sé. Un negocio es la posibilidad de crear valor para alguien. ¿A ti te encantan las tarjetas Pokémon? ¿Por qué te... O sea, cuando compras tarjetas Pokémon, ¿qué sientes? Emoción. ¿Emoción? ¿Sientes padre? Sí. Esa emoción es lo que tú quieres crear en el mundo. Sí. Eso. La gente se emociona tanto que dice, yo quiero pagar por eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, la gente... Tú lo que estás dando a la gente es le estás dando valor y ellos te pagan con dinero. No te entiendo ni nada. El valor es la emoción que te da algo. Ok. Ok. Cuando te dan una tarjeta Pokémon, estás de acuerdo que te emocionas. Sí. ¿Eso vale para ti o no? Sí. ¿Vale? Porque te alegra, te sonríes, te cambia el día. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pero tienes que pagar por esas tarjetas Pokémon. Sí. Entonces, la fórmula más importante de los negocios es entender que el valor debe ser más alto que el precio. No entiendo. No pasa nada. Pregúntame. Vamos a hablar de tus tarjetas Pokémon. ¿Qué sientes con las tarjetas Pokémon? La emoción. La emoción. ¿Qué más? Alegría. ¿No? Sí. También haces amigos porque intercambias. Entonces, haces amistad. Y le puedes agregar aquí más cosas. ¿Sí? Entonces, tú, aquí está Helio. Helio quiere todas estas cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí. El problema es que, pues, no es gratis. Ajá. Digo, sí hay veces donde puedes hacer estas gratis, pero como tal, como tarjetas Pokémon, necesitas decir, ok, quiero todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Ir a una tienda y pagar. Ajá. Y pago dinero para que eso me entregue estos valores. Sí. No. ¿No? No. Entonces, ¿qué pasa? La amistad y la emoción y la alegría no se compra. Exacto. Muy bien. ¿Qué estás comprando entonces? Una carta Pokémon. Unas cartas Pokémon. ¿Pero qué generan las cartas Pokémon? Qué buena respuesta esa, por cierto. No sé, tienes una carta de... No estás comprando estrictamente la amistad. Estás comprando de que por ahí te puede generar una manera nueva para conectarte con un amigo. Te está dando una alegría momentánea. Te está dando una emoción momentánea. Todas estas cosas te las está dando las tarjetas Pokémon. ¿Cierto? No. ¿No? ¿Qué te da entonces? Vamos a borrar esto de la lista. La alegría, sí. Pero las otras cosas no. Alegría. ¿Y la emoción de abrir el paquete? Claro. Eso yo te he visto mil veces. Del paquete. Entonces vamos a poner la emoción de ver qué te tocó. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Estas dos? Ok. Tú quieres estas dos. Tienes que pagar una cantidad. Ajá. Lo que tú pagas. Ajá. Debe ser menos de lo que ganas. Porque si no dices... Si te dijeran un sobrecito de tarjetas Pokémon vale 10 mil pesos. ¿Qué dirías? Depende de qué paquete es. No, no, pero... No, no. No es un first edition y esas cosas. Es un paquete de ahorita. De los que valen 130. Sí, te vale 10 mil. ¿Qué dirías? No, gracias. No, gracias. Porque el precio es demasiado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces tú lo que tienes que encontrar todo el tiempo es esta fórmula de valor y precio. ¿Quieres cobrar más caro? ¿Qué tienes que hacer? Más cosas. Dar más valor, exactamente. Dar más. Encuentras la manera de darle más a tus clientes. Y si ellos en tus clientes ven más cosas, más cosas, se emocionan y dicen tal. Por ejemplo, si cuando compres un paquete Pokémon de 130 pesos, te incluye el acceso a un torneo o a una reunión en donde se junten amigos para hacer intercambios, eso ya vale más. Sí. Porque estás agregándole cosas a la lista de valor. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Siempre que la gente dice que no puedo vender, la gente cree que es porque tiene un problema de precio. En realidad es porque tiene un problema de valor. Hay que saber qué es lo que valora la gente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ¿a quién estamos buscando? ¿Quién es nuestra gente? La gente. Cuenta tu negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? Pokémon. Pero habla bien, habla fuerte. Voltea la cámara y emocionate. Si te ven así, imagínate que me ven así a mí. Hola, emprendedores. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué padre, ¿verdad? El día de hoy. Es muy emocionante estar aquí pudiendo ayudar a gente que quiere poner su negocio. ¿Qué dirías si ves un video de eso? Nada más tiene la voz así ya. ¿Está bien aburrido? No. ¿Cómo no? No. Hay YouTube que tiene así la voz. Y no habla fuerte. Como que ya su vida está divertida. Ay, pero no me digas que. Imagínate mi servicio así. Hola, todos. Vamos a hacer el concurso de 100 hombres contra 100 niñas. Todo el tiempo lo ves de que. Hey, we're gonna give one million dollars to Wyatt. Entonces le hace así, así. Entonces tú de que. Oh, le va a dar un millón de dólares. ¿A poco no lo sientes así? Cuando hables de tu negocio frente a las cámaras, porque tu vida es más digital que la mía y que la de tu abuelo y toda esa gente atrás de ti, todo va a ser ahí. Todo va a ser con la cámara. No. Bueno, ¿cómo va a ser entonces? Hay muchas otras formas. Pero las más poderosas están detrás de esa cámara. ¿Cómo están entonces? ¿De qué? ¿De qué hablas? Para hacer un negocio, para vender. Piénsalo esto. En la tarde vamos a ir a vender a un tianguis, ¿no? Vamos a ir a poner nuestro stand y vamos a vender. ¿Cuánta gente crees que llegue al tianguis? No sé. ¿50? ¿Te gusta? Y se me hacen muchas. No. ¿Crees que más? No, menos. Menos. ¿20? Van a llegar 20. Ok. Este video podría llegar a 200 mil. Un estadio completo. Imagínate que estás ahorita, que hay un estadio completo de personas viendo este video. ¿Les dirías así? Hola a todos, estadio. Creo que no. ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Pues el estadio va a decir... Te van a ver así. Y dije... Tú tienes que estar emocionado. ¡Ey, todos! Gracias a los 200 mil que están aquí. Les vengo a presentar. ¿Qué vienes a presentar? Mi negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? Pokemaniacs. Pokemaniacs Monterrey. Muy bien. Somos Pokemaniacs. Perfecto. ¿Qué vendemos? Carts Pokémon. Para los fanáticos de Pokémon. Fanáticos de Pokémon. ¿Qué ofrecemos? Cartas. No. Paquets. Tampoco. Entonces, eso. Todos los productos... Ajá. ¿Sí? Todos los negocios tienen tres dimensiones. El producto, el servicio y la información. Ajá. Producto. Servicio. Información. ¿Sí? Ajá. ¿Sabes qué es un servicio? Sí. ¿Qué es un servicio? El servicio y el cliente. Ajá. Lo que hacen los humanos. El producto, ¿qué es? ¿Qué es el producto? Carts. Una cosa. Ajá. El producto es una cosa. ¿Y la información? No sé. Todo lo que aprendes. ¿Por qué te gusta ver youtubers? Por diversión. ¿Eh? Por diversión. Pero porque también aprendes. Te dicen cosas que no sabías. De que, ah, mira cómo este mundo de Minecraft, no sé qué, no sé qué. Y aprendes, ¿sí o no? Sí. Entonces, en lugar de pensar nada más que vendes tarjetas Pokémon. Ajá. Cuando combinas las tres cosas, puedes vender mucho más. Ajá. Entonces, sí, vendemos de producto tarjetas. Pero también en el servicio, ¿qué hacemos? Reunimos a coleccionistas. Ajá. ¿No? Sí. Como cuando fuimos a la tienda de McAllen, ¿no? ¿Te acuerdas? Que están ahí las mesas y se juntan. Eso está muy padre. Yo cuando fuimos ahí, fue cuando dije, wow, qué padre. Porque antes veía las tarjetas. Yo no tengo amigos con quien intercambiar tarjetas. Y me aburría. Como, ay, una tarjeta, ¿para qué la quiero? Pero luego fui, abrí la puerta y descubrí que había mesas y había un chorro de gente y había amigos y había una comunidad. Y dije, wow, eso lo quiero. ¿Te fijas la diferencia? No. Estos son solo tarjetas. Sí. Estos son una reunión, un evento, un punto de intercambio. Ya es comunidad, ya es otras personas. La gente quiere llevarse con otras personas. No todos. No todos, pero muchos queremos. Sí. Ahora que en tu escuela ya no dejaron las tarjetas Pokémon, se están usando menos. No. ¿No? ¿Se siguen usando? Sí. Ah, bueno. Pero explica. No digas, no digas, no, sí, habla más. Vas a salir en el video, vas a decir, ah, Eli es el niño de, no, sí, no, eh, ah. No dices una palabra que respuesta, habla. A ver, ¿qué quieres decir? Nada. Y entonces, información es todo lo que aprendes. Por ejemplo, cuando estés haciendo el canal de Pokémaniacs, tienes que explicar qué es un Charizard. Voy a tener un canal de Pokémon. Claro. ¿Qué es un Charizard? ¿Qué es una Pre-First Edition? ¿Cuándo fue la primera tarjeta Pokémon? ¿Por qué valen las cartas más que otras? Eso es muy básico. Para mí, no. Es que ese es el punto. Tú crees que es muy básico porque tú ya estás muy metido en ese negocio. Pero los que van a ser tus clientes, es la primera vez que ven eso. Entonces, piensa en un niño que tiene cinco años o seis y está comprando su primer paquete. ¿A dónde va? ¿A una tienda, a un Walmart? Sí, pero si va a comprar, es que ya las vio. Ah, bueno, ahí va, ahí va. Pero fíjate, fue a Walmart. No, imagínate qué pasó esto. En su escuela alguien dijo, ah, esta par de tarjetas Pokémon. Va a ir a Walmart a comprar esa tarjeta donde no hay nadie que lo atienda. O va a ir con Helio, que le va a explicar, mira, tienes que buscar los trainers y esto. Eso es lo que la gente quiere. ¿Estás de acuerdo? Más o menos. ¿Por qué? Porque no, la mayoría ya saben. Y si te metes a cartas Pokémon, ya saben porque tu amigo te dijo. Ok. Bueno, así. Pero, ¿cuántas personas en el mundo crees que sepan de tarjetas Pokémon? De todo el mundo. Sí. ¿Qué porcentaje? ¿Mien o...? No, algo. 80. No, hombre. No, que lo pongan ahí en los comentarios. El 1% del mundo, si acaso. Si acaso, eh. Y ni siquiera creo que llegue el 1%. ¿Por qué? Agárrate ahorita en la calle y pregúntale a la gente. Podemos ir a la calle si quieres. ¿Tú sabes que es una tarjeta Pokémon? No, no, no. Vamos a hacerlo. Es más, hacemos ese video. ¿Te parece bien? Hacemos ese como nuestro segundo video. A ver cuánta gente en la calle sabe que es una tarjeta Pokémon. Todos los niños se van a decir que saben. Sí, pero los niños de qué edad y cuántos de... Ahora, fíjate bien. Y los niños de tu círculo donde estás relacionado. Acuérdate que hay muchos niños que no tienen dinero. No tienen a veces ni para comer. ¿Tú crees que están pensando en tarjetas Pokémon? No, pero ya las... Tu círculo, tu círculo en donde tú estás rodeado, que es tu escuela. Ese círculo chiquito, ese a lo mejor sí te creo que el 80% de los niños de ahí es escuela. Pero ponte a pensar en el mundo completo. El mundo completo, mucha gente no sabe ni qué es una tarjeta Pokémon. Y les vas a enseñar. Entonces, en tu canal vas a ofrecer... Vas a decir, sí, vendemos tarjetas Pokémon. ¿Ok? Pero lo hacemos también en reuniones de coleccionistas una vez al mes. ¡Qué padre! Y vamos a rentar mesas y vamos a hacer todo para que vayan. ¿Te late? Y luego les vas a decir, yo les voy a enseñar. Y cuando sea la reunión de coleccionistas, tienes que dar una clase para enseñarles de tarjetas Pokémon. ¿Por qué si ellos ya son coleccionistas? Porque va a haber mucho principiante que va a llegar. Si llega un principiante, ¿le das clase? Sí. ¿Sí? Si se anotan en el video... Pero si no llega, no. Si se anotan en ese video, la gente, porque lo vamos a publicar. Si se anotan en este video principiantes que quieren ir a tu clase, ¿les vas a dar la clase? Sí. Ok. Ya quedó en el video. Ok. ¿Vas a preparar tu clase bien y todo? Sí. Ok. Muy bien. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.